¿Qué hay previo? Buenas tardes. Buenas tardes. Déjenlos, voy anotando aquí, ¿no? Como no tenemos listas, todavía los voy a anotar a mano. Aquí en esta hoja lluvia y Ramiro Jesús. Muy bien. Lo normal aquí es explicar, como es la primera clase que tenemos, así ya en vivo, es, espero, llevo las puras horas, ¿no? Normalmente es a las 2 la clase, tengo unas clases que son a las 5, pero eso es otra cosa. Llevo las puras 2 del reloj aquí de la Marina y los espero 4 o 5 minutos. A ver quién más se une. ¿Para qué? Para ver si se une alguien más y pueda tomar la clase desde el principio. Si no se puede, ni modo que se va viniendo al transcurso de la clase. Entonces, se esperan 4 o 5 minutos de cortesía y ya comienza la clase normalmente, ¿no? Y mientras esperamos que hayan esos compañeros que, pues ellos ya tienen tiempo tomando la clase conmigo, pues ya saben la técnica, pero se les voy a ir explicando, ¿no? Se van a ir explicando lo que son los trabajos de libro. Es más, les voy a poder compartir pantalla una vez. A ver. Compartir pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces, se explica lo que son los trabajos de libro. Algunos ejercicios se hacen aquí. Otros se les pone para que lo hagan ustedes como ejercicio de clase, digamos. Otros se hacen en plenaria. Y otros más se dejan de tarea. Los de las tareas son muy comunes. Verlos, por ejemplo, que les explique yo una parte. Si son 10 ejercicios, les explico uno o dos. Y hacen los demás de tarea como guía, ¿no? Y todo lo que se haga aquí en clase, lo que se haga de tarea, lo que se haga en plenario, lo que se haga, etc. Se junta y se envía como un solo trabajo grandote al final. Se envía por el WhatsApp, por el mensaje. No se pone por el grupo, por varias razones. Porque los players muchas veces no protesto quieren para copiar la tarea. Pues se los vamos a dar ahí. Entonces, lo envían por el WhatsApp. Aquí en Sinaloa, Leiva, todavía no tenemos obligatorio el uso del CIGAL, gracias a Dios. Y digo, gracias a Dios, porque a mí se me hace más lento el sistema ese. Se me hace más complicado, más tedioso. Pero igual, sin modo, si nos lo ponen, no lo vamos a tener que usar. Mientras no lo pongan, vamos a seguir trabajando por el Zoom y por el WhatsApp, como hemos venido trabajando desde que comenzó lo del COVID, ¿no? Y comenzó lo del COVID y según se iba a acabar, y según se iba a acabar, y todavía no se le ve para cuándo. Entonces, vamos a seguir trabajando así. Y la tarea se entrega siempre a más tardar el día viernes a la medianoche. Ya entrando el sábado a las 12 con un minuto, ya es sábado, ya no se recibe. O si se recibe, se recibe a destiempo. Y tiene que ser por un muy buen motivo. Que no, profesor, ¿sabe qué? Me pegó el COVID. Porque se dicen ahora no el COVID. Me pegó el COVID y me estaba muriendo o algo. Aquí está la receta. Y puedo no ser la tarea hasta ahora. Mientras tanto, viernes a más tardar a medianoche se entrega a las tareas. Igual es suficiente tiempo. Nos tienen todo el día de hoy, el día de mañana, y todavía el viernes, todo el día hasta que se acabe. Entonces, dicho eso, eso era lo que preocupaba explicarles más que nada sobre el mecanismo de trabajo. Y el libro, pues obviamente que ya lo deben de conocer y se supone que ya lo deben de tener. Es el libro, el Primetime 2. El libro es el verde, se me hace. El Primetime 1 es el azul, si mal no recuerdo. Y el rojo es el de tercer año. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy páginas 36 y 37. Normalmente se trabajan dos páginas por sesión. ¿Para qué? Para no acabarse el libro demasiado rápido. No ir avanzando demasiado rápido. Lo otro que también les tengo que explicar es sobre la duración de la clase. Ya ven que presencial eran tres horas. Eran dos módulos de hora y media, hora y media. Cuando estábamos en presencial, yo lo que hacía con los alumnos es que se llegaba a la hora y media y les daba 15 minutos para que fueran a desayunar, a comer. Bueno, no desayunar, ya comer algo porque ya era tarde cuando les daba la clase. A comer, a estirarse, a desentumirse, ir al baño, lo que sea. Ahorita, como estamos en modalidad virtual, no les puedo dar tres horas clase de corrida porque los voy a dejar que van a quedar con los ojos rojos ya de tanto ver la computadora o ver la pantalla del teléfono. Es demasiado perjudicial para la vista estar tanto tiempo así con la vista fija. ¿Qué se hace entonces? Se hace, se trata de que la sesión dure entre una hora y dos horas máximo, tendiéndole más a una hora y media, ¿no? Si en cualquier momento tienen dudas, también no duden en abrir el micrófono y preguntar con toda confianza, pues no estamos, no se preocupen. No voy a decirles, no, ¿sabes qué? Tú no levantaste la mano o te voy a regallar. No, yo no voy a hacer eso. Con toda confianza, pregunten al momento en que a ustedes les surja cualquier duda. Y también si ya se acabó la clase, por ejemplo, o X cosa de algún trabajo no se explicó porque era un detalle muy chiquito, se me pasó o lo que sea, lo pueden preguntar por el WhatsApp con toda confianza también. No hay problema por ahí. Y la otra. Ya ven que el Zoom, tenemos el Zoom de los pobres, como dicen, compadero mío. El Zoom a los 40 minutos automáticamente se corta y muchas veces son bien mañosos los del Zoom. Ni siquiera duran 40 minutos, ya es 38, 37 y te corta. Hay veces que se pasa que dura 42, 43. Es inexacto el cronómetro del Zoom. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar esa debilidad, entre comillas, del Zoom y lo vamos a convertir en algo a nuestro favor. Entonces, cuando se corta el Zoom, yo le voy a poder poner ahí por el grupo. De hecho, automáticamente va a decir, esta reunión de Zoom gratuita ha terminado. Pero igual, yo le voy a avisar por el grupo, me cortó el Zoom, volvemos a tal hora. Bueno, ¿qué pasa cuando nos corta el Zoom? Nos corta el Zoom y sea la hora que sea, agréguenle 5 minutos. Si nos corta a las 2.40, por ejemplo, a las 2.45. Si nos corta a las 2.55, a las 3. Entonces, a los 5 minutos volveríamos a la siguiente sesión o a continuar la clase en lo que nos quedamos hasta que se acabe. Eso es para que en esos 5 minutos ustedes puedan comer algo, puedan ir al baño, puedan desentumirse, puedan estirarse, puedan ir por agua, lo que ustedes quieran, esos 5 minutos los tienen para desestresarse un poco. Y para que descanse la vista, obviamente, para que digan, ajá, ya voy a descansar tantito, no voy a ver la máquina, cierren los ojos, lo que sea. Entonces, 5 minutos y volvemos en cuanto nos corta el Zoom, ¿no? Y ya que se ha acabado la clase, pues ya, obviamente, hasta ahí sería. Se acaba la clase, todo se está grabando, yo tengo que estar pendiente de la grabación, lo compilo el video y lo subo a YouTube. Y al finalizar, les paso el video de la clase, por si no la pudieron tomar, por si se les pasó alguna cosa, por si pasó su hermanito, el perro, el de las nieves, el de los elotes, el del fierro viejo, lo que sea, hizo ruido y lo interrumpió. Por lo que ustedes quieran, porque se cortó el internet y no lo pudieron escuchar bien en una parte, escuchar como robot, por lo que sea. Y se les pasa a alguien que pueden repasar, pueden volver a tomar la clase, incluso tomar desde el principio si no pudieron. Entonces, esa es una de las ventajas de la modalidad virtual. Pueden retomar la clase en el momento que ustedes gusten y manden con la grabación. Dicho eso, ahora sí, ya vamos a comenzar, ¿no? Ya se me fueron siete minutos explicando todos los mecanismos. Vamos a empezar en la página 36. Están muy fáciles, las lecciones muy entendibles y muy sencillitas. Aquí tenemos esta página. De preferencia, vayanme siguiendo con el libro. Por ahí creo que anda un libro virtual que alguien consiguió, no sé cómo le hizo. Igual, si consiguen el libro virtual, por mí no hay problema. De preferencia que lo tengan físico, ¿no? Pero si lo consiguen virtual y me entregan copias, me entregan una hoja en blanco, con las actividades hechas a mano, una hoja en libreta, igual yo se los voy a tomar como bueno. Entonces, si no tienen libro, no se mortifiquen tanto por eso. Mortifíquense más por pasar el curso. Entonces, Activity Vacations. Actividad 3A. Vacaciones de actividad o vacaciones de esos tipos, de esos que hacen ejercicio y todo eso, que es muy común ver hoy día, ¿no? Está muy de moda eso. Entonces, aquí tenemos un Adventure Tour South America. Tour de aventuras por Sudamérica. Vienen tres países que ahorita los vamos a ver en esta página de aquí. Y en esta página, si se fijan, toda esta parte salió medio burrosa. De antemano yo me disculpo porque escaneé todo esto y el escáner ya estaba dando patadas de ahogado. Medio se entiende, ¿no? Lo bueno es que medio se entiende. Aquí podemos deducir que dice Giant, Ant, Ruins, etc., ¿no? Vamos a continuar. Aquí dice, primero que nada, esta parte de aquí que es como una propaganda, un comercial, ¿no? Dice, ¿estás aburrido o aburrida las vacaciones en la playa? Bueno, you'll have the time of your life on this South American Adventure Tour to Perú, Bolivia, and Chile. Bueno, dice, entonces tendrás el momento de tu vida en este o en esta aventura o tour de aventuras por Sudamérica hacia Perú, Bolivia, y Chile. Bien, it's, dice, aquí este 12, después del 12 me cortó aquí, no alcanzo a ver, este, bien que dice, supongo que dice days ahí. Dice, it's 12 days, vamos a supongo que dice days, of exciting activities. Son 12 días de actividades emocionantes, surrounded by stunning scenarios, o a scenery, no sé bien qué dirá porque se corta ahí. Rodeado de sorprendentes vistas o sorprendentes escenas, ¿no? Aquí llegó Itzayana, la voy a apuntar antes de continuar. Buenas tardes, Itzayana. Hola, profe, buenas tardes. Vamos a... Se me hizo poquito tarde. No, no se preocupe por eso. Yo sé que siempre está aquí a tiempo. Se me hacen muy poquitos alumnos. Esta es la única alumna que tengo aquí de Sinaloa. Tengo dos alumnos aquí nuevos que son de la unidad de Wasabi. Bueno, va a estar tomando el curso con ustedes porque se escribieron, cargado la materia aquí conmigo por error, pero igual, no se preocupen, no pasa nada. Como nos pasó en otro semestre también. Ya debe de saber usted porque le pasó que fueron al revés ustedes de Sinaloa, quedaron en Wasabi, ahora en Wasabi quedaron acá. Como es virtual, no afecta, es lo bueno. Y pues muchas veces, pues, batalla en Wasabi porque ya tienen obligatorio el cigal y tienen ciertas cosas y que es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, vamos a proseguir aquí. Aquí vienen varios dibujitos, ¿no? ¿Dónde está el A? Acá está el A. El A anda bien perdido, bien arriba, ¿no? Todos los demás están aquí, el B, C, D, E, F. Y aquí el G que ni se mira casi. Como les digo, desafortunadamente el libro no lo pude escanear bien sin destruirlo. Así que lo abría lo más posible, ponía el escáner encima, le ponía peso y lo escaneaba, pero muchas páginas, aquí en medio se perdía la parte del medio. Entonces dice aquí, esto de Check These Words, ahorita lo revisamos, ¿no? Primera parte dice, Vocabulary, Vacation Experiences. Vocabulario, Experiencias de Vacaciones. Dice, Match the Phrases to the Pictures. Corresponde a las frases con las imágenes. Esta parte está muy sencilla y lo vamos a hacer aquí como ejercicio rápido. Y al finalizar, lo vamos a ver en plenario. ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí, Listen and Check These Words. Esto de escucha y revisa, luego repite. No me interesa tanto, me interesa más que vean estas partes de aquí. Y ahorita yo las voy a pronunciar igual, lo de Listen and Check, eso no se va a perder, ¿no? Que pongan cuál actividad es cuál. Ojo porque hay una aquí que está perdida, que no se distingue por causa de que el libro se escaneó mal. ¿Qué debe ser? Parece que hay como una arena ahí, no sé bien qué sea. Tendré que poder buscar el libro físico porque ahora como está todo virtual, yo no sé ni dónde queda el libro físico, la verdad. Como uso el puro libro este digital, que yo digitalicé, pues esperemos que sea algo que sea entendible, ¿no? Entonces vayan contestando todas las demás y por eliminación la que falte ahí va a ser la que no hayan puesto, ¿no? Aquí tenemos que reactivarse Go Sandboarding. ¿Qué es Sandboarding? El Sandboarding, esa palabra medio extraña. Yo la voy a tener que explicar. O sea, el Sandboarding es, hagan de cuenta, como surfear o como esos que andan así en la nieve con una patineta o con una tabla, pero en la arena. Actividad medio extraña, pero que se llega a ver por ahí. Les encanta a los gringos todo eso. Climb a volcano. Treparse en un volcán o escalar un volcán. ¿Qué ocurrencias hacer eso, no? Por no decir, voy a trepar una montaña, no, a un volcán, para que sea más peligroso todavía. La que sigue, drive a Don Buggy. Manejar un buggy de las arenas. Los buggy tradicionales, a los cuales estaban hechos, ya no les tocó nada de eso. Estaban hechos con bochos que se les quitaba la carrocería, se les ponía fibra o se les ponían tubos, dependiendo de cómo lo quisieran. Ya no se usa nada de eso, ya no existen los bochos, son carros de colección. Antes eran los carros más cómodos del mundo, no importaba si los desparpajaban. Entonces, ahora es otro tipo de buggy. A lo mejor por ahí anda uno, no sé, ustedes véanlo. Ya está bien obvio eso, ¿no? ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Explore Ancient Monuments. Explorar Monumentos Antiguos. Trek in the Mountains. Viaje en las montañas. Trek es viaje. Por eso es Star Trek, viaje a las estrellas, ¿no? Swim with Piranha. Nadar con pirañas. Y Mountain Bike Down a Dangerous Road. Andar en bicicleta de montaña por un camino peligroso. Ok, ganas de darse un guamazo, pero ni modo, la gente sí hace eso, les gusta, ¿no? Y llegó Jocelyn, la voy a apuntar a Jocelyn. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí póngale la letra que corresponde de cada una de estas actividades a estos números, ¿no? Está muy fácil, muy sencillito, está a nivel Kinder esto, ¿no? Vamos a hacer eso, o lo van a hacer, mejor dicho, ustedes por su cuenta. Les voy a dar cinco minutos para que lo contesten. Y ahorita en plenaria, lo vamos a ver cuál era cuál. Entonces, vamos a ver cuál es cuál. Son las 2 con 15. A las 2, 20. Vamos a ver cómo era. Comiencen a hacerlo, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Ya casi terminan? Sí, profe, ya casi. Muy bien. Ya quedan dos minutos, mejor dicho un minuto, acaba de cambiar el minuto más y continuamos. Gracias. 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 Muy bien, ya son las 2.20, ¿no? Bueno, aquí me preguntó uno de sus compañeros que si pueden poner la pantalla a cierta parte. No hay problema, pregúnteme con toda confianza, nada más traten de preguntarme siempre por este, el chat este de aquí mismo del Zoom. Porque este sí lo puedo estar revisando y me pongo a abrir aquí los mensajes. Aquí se les tapa la pantalla a ustedes. Entonces, ese es el problema. Ahorita agarré el teléfono, de suerte que lo tenía que hacer, que pude contestar. Pero la mayoría de las veces, este, los mensajes del WhatsApp durante clase y del Messenger y el Messenger se diga, no los puedo estar checando porque, pues, interrumpe la clase. Para no estar, este, ah, voy a checar el Messenger y me puedo checar aquí el Messenger. Entonces, se me va, este, la clase ahí, ¿no? Por ese detalle es que les comento. Entonces, vamos a ver. La primera, la de Go Sunboarding, ¿cuál será, si es que es alguna de esas? ¿Qué le pusieron ustedes a Go Sunboarding? ¿Qué imágenes? ¿Qué nos dice? Pues, a mí me quedó la G porque tampoco miro muy bien como es copia. Y no, no sé si esté bien. Lo más probable es que sí sea porque aquí como que se le distingue el brazo de un amigo. Y es la única que puede ser porque no hay otra que tenga la competencia de la red. Entonces, esa es, no más que aquí salió mocha. Al momento de escanear salió mocha. Ni modo. Sí, en el libro también sí que tengo. Es como es copia también. Y se mira nada más lo que, lo que se mira ahí con usted. Se mira todo mocha. Es que cuando uno escanea para digitalizarlo o cuando le van a sacar copias, para no destruir el libro, lo aplasta uno todo lo que puede, pero lo que está más al medio no sale en el escáner. Ni modo. Entonces, la número dos que dice Climb a Volcano, treparse o escalar un volcán. ¿Cuál de ellas será? La F en donde está el volcán. La F exactamente. F, la otra era G. La que sigue, drive a Don Boogie. Manejar el boogie de las arenas. ¿Cuál será? F, fácil. La D. La D, exactamente, Ramiro. La D. Muy bien, Ramiro. La que sigue, explore ancient monuments. Explorar monumentos antiguos. ¿Cuál será? La E. La E y asinelefant. Muy bien, aquí donde está este, que es este, un amigo o una amiga, no sé qué será, no se distingue bien. Está medio andrógino este compo. Entonces, ni modo, ahí está la imagen. Donde están los monos esos, ¿cómo se llaman estos monos? No me acuerdo. Tienen un nombre, pero me olvidó. La que sigue, trek in the mountains. Viaje en las montañas. ¿Cuál será el viaje en las montañas? Sí, la acé. Así, muy bien, contestado Isayana. Ahí se ve que están viajando estos amigos, están en un cerro ahí. Están buscando, quién sabe, ¿no? Aquí es peligroso meterse en los cerros muchas veces. La que sigue, swim with pirana. Ah, qué buena idea, nadar con pirañas. ¿Quién se animaría a eso? Alguien que no esté ya viendo sus facultades mentales, ¿no? ¿Cuál sería esa? Ve. La vi muy bien contestado, Ramiro. Aquí lo están. Los peces esos, ¿no? Que se supone que son pirañas. Imagínense, qué poquito, este, dañado o aventurero, no sé cómo llamarle a alguien valiente, no sé. Tiene que estar para poder meterse en arcos o las pirañas esas, ¿no? Yo sé que me paga y me metería ahí, pero pues cada quien. Mountain bike down a dangerous road. Bajar o andar en bici de montaña por un camino peligroso. ¿Cuál sería? Es la más obvia esa, ¿no? ¿Cuál será? La A. La A, muy bien. Ey, asign alfa, ¿no? Muy bien contestado, Ramiro. Está, como les digo, muy sencilla esta actividad nivel kinder, ¿no? Entonces, esto lo hicimos en clase. Váyanlo teniendo ahí en cuenta para que entreguen todo junto con una tarea grandota. Vamos a la que sigue ahora sí. Dice, think, piensa. Which of these activities would you like or not like to do on vacation? ¿Cuál de estas actividades te gustaría o no te gustaría hacer en vacaciones? Why? ¿Por qué? Tell your partner. Aquí dile a tu compañero, cuéntale a tu compañero, no aplica porque estamos en aislamiento, ¿no? Use the adjectives in the list o using the adjectives in the list. Usando los adjetivos de la lista. Los adjetivos, ya lo he explicado con todos los grupos, hasta el cansancio. Los adjetivos calificativos son los que describen a un sujeto o a un, en este caso, un objeto o una actividad, ¿no? Recuerden que objetos, actividad y todo eso pueden ser sujetos también, dependiendo de la oración. Y aquí veo un ejemplo, dice, I would like, me gustaría to go sunboarding, ir, andar en las patinetas a las arenas, because I think it's fun. O surfear en la arena, le puedo decir, porque pienso que es divertido. Aquí viene fun, ¿no? Usaron esta. Aquí viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete adjetivos. Interesting, interesante, exciting. No me digan que exciting es excitante, ya me ha pasado con varios alumnos. Exciting es emocionante, ¿no? Boring, aburrido, dangerous, peligroso, scary, aterrador, difficult, difícil y fun, divertido. Van a hacerme, no siete, ocupo nada más cinco que me hagan oraciones aquí. De qué actividad les gustaría hacer o no hacer. Pueden comenzarla con, de esta manera, I would like. I would like to, me gustaría. Y le ponen la actividad. Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. A ver dónde quedó el pizarrón. Aquí está. I would like to, me gustaría. Eso es para las que me gustaría. Si quieren ponerle, no me gustaría, le pueden poner, I wouldn't like to. Esa es negativa. Entonces, me gustaría, no me gustaría. Más la actividad que venga ahí. Aquí también, más actividad. Voy a ponerlo con otro color para que resalte con rosa, para que se vea bien resaltado. Más y más. ¿Qué sigue? Yo les doy casi, casi como fórmulas matemáticas para que hagan las oraciones. De hecho, las oraciones, lo que es la gramática, es muy exacta. Es casi, casi matemático, pero tiene sus excepciones las matemáticas. No sé si son precisas por completo. Entonces, I would like to, la actividad, luego la de poder, because. Because, because significa por qué en modo respuesta. Entonces, ¿dónde me quedó el pizarro? Aquí está. Voy a ponerlo de azul. Because, más, y because, más. Ey, no se puso azul esta. A ver. Ahí está. Y después del because, van a ponerle una explicación. O sea, le ponen, porque yo pienso que es divertido, porque me gustaría experimentar algo aterrador, porque se me hace aburrido. Le van a poner una explicación que contenga el adjetivo, o uno de los adjetivos de ahí. En este caso, cinco oraciones, usando un adjetivo cada una. Cinco en total. Vienen siete. Agarren las que ustedes quieran, y agarren cualquiera de las actividades que a ustedes les guste. Más, y luego por otro color, de blanco, lo voy a poner aquí. Explicación con adjetivo. Adjetivo. Ahí está. Y aquí, igual, ¿no? Explicación con adjetivo. Ahí está. Entonces, esa sería la manera de hacer esas oraciones. Está sencillita, está fácil de hacer. Yo voy a hacer una en otro pizarrón, como ejemplo. Voy a sacar otro pizarrón. Abrir con el paint. Y le pongo aquí color amarillo, por ejemplo. Letras. Voy a ponerle una que no venga ahí. I would like to go surfing, por ejemplo. Ir a surfear. Because. ¿Por qué? I like the ocean. Porque me gusta el océano. It looks fun. Se ve divertido. Es la misma, este, el mismo tipo de, de, perdón, de fórmula, o de manera de hacer las oraciones. Ah, como está aquí en el pizarrón. No encontraba el pizarrón, se me perdió. Entonces, I would like to, más la actividad. Lo puse de rosa. Because. En azul. Y la explicación, la puse de blanco, ¿no? La explicación la pueden poner más cortita. Pueden ponerle lo que ustedes quieran de explicación o de justificación. No hay problema. Así de simple. Así de sencillo. Hacen esas oraciones. Estas oraciones, yo se las voy a poner. Voy a guardar aquí. O mejor dicho, las voy a sacar capturas. Se las voy a mandar por el grupo, ¿no? Ahorita que lo mande por el grupo. Ustedes nada más. Agarran ahí y lo apuntan. ¿Para qué? Para que se basen en eso, ¿no? Entonces, aquí está. Tomar captura. ¿Dónde está? Ingresa aquí de grupo de. A ver. Aquí está. Muy bien. Me falta esto para acá para que no estorbe. Ahí va el ejemplo, ¿no? Y el otro pizarrón también les mando la captura. Ese es un ejemplo nada más. Ahí va la siguiente captura. Ahí está. Entonces, ya tienen los ejemplos y la manera de hacer las oraciones que están aquí. Entonces, esto va a ser parte de su tarea. Primera parte de la tarea. Esto se hizo aquí. Esta es la primera tarea. Vamos a lo que sigue. Aquí dice. Aquí dice. Reading and listening. Leyendo y escuchando. O lectura y. Escucha, ¿no? Dice. Look at the ad for an adventure tour. Which countries does the tour visit? How long does it last? Mira el anuncio para un tour de aventuras. ¿Cuál anuncio? Esto. Esto lo vamos a ver. Which countries does the tour visit? ¿Qué países visita el tour? How long dos islas? ¿Cuánto tiempo dura? Entonces, ahorita lo vamos a leer eso. Antes de que se me pase estas palabras de check these words, van a ser para que las revisen. Vamos a revisarlas antes de leer aquello. Dice primera palabra o primera frase corta. Dice board of. ¿Qué significará eso? Lo vamos a tener que ir apuntando ahorita, ¿no? ¿Qué significa board of? ¿Quién nos dice? Que sepa que yo profe, eso significa tal cosa. ¿Quién se anima a participar? No es como aburrido. Exactamente. Aburrido. Y el of le dice de. Aburrido o aburrida de. Exactamente. Entonces, board of. Aburrido de. O aburrida de. Time of your life. ¿Qué significa time of your life? Váyanlo traduciendo parte por parte. Y está muy facilita esa, ¿no? ¿Qué significa time? El momento de tu vida significa. Exactamente. Muy bien contestado, Ramiro. El momento de tu vida. Que te dicen. Ah, voy a tener el momento de tu vida. Si visitas, no sé qué. Y te dicen ahí. Una vacación ahí. Para vendértelo bien caro, ¿no? Eso es clásico de los anuncios. Y vas y está bien aburrido, bien triste, bien zarra todo por lo del COVID. Pero ni modo, pues ya fuiste, ya lo pagaste, ya que. La que sigue. Surrounded by. ¿Qué es surrounded by? Eso de surrounded está medio extraña esa palabra. Medio interesante, ¿no? ¿Quién nos dice qué es surrounded? Esa sí se la saben así. Rodeado. Rodeado, muy bien. Rodeado por el Valles. Rodeado por. Muy bien, Ramiro. Muy bien contestado. La que sigue. Stunning Scenery. ¿Qué será Stunning y qué es Scenery? ¿Qué será Stunning y qué es Scenery? Scenery son vistas o escenarios o situaciones, ¿no? Y Stunning es un adjetivo que significa algo que es muy despampanante, estrambótico, estrafalario, etcétera, ¿no? Entonces, sorprendentes vistas, pongámosle, o escenarios sorprendentes, pongámosle así. Eso sería la traducción más apegada a esta pequeña frase. La que sigue, Desert, con una sola S. Itzayana, no sé si esté fallando su audio o esté participando porque veo que abre el micrófono, pero no se escucha nada para acá. Es de cierto. Ah, ok, ya se escuchó. Muy bien, Itzayana. Eso es precisamente de cierto. Acuérdense que hay Desert con doble S y eso es postre. No lo vayan a confundir, ¿no? Porque más ir por el postre los pueden mandar al desierto. Ojo con eso. Enormous. ¿Qué es Enormous? Enorme. Enorme. Muy bien contestado, Ramiro. Canyon. Muy fácil. ¿Qué es Canyon? Un cañón. Un cañón. Muy bien. Exactamente. Muy bien contestado. Set out. ¿Qué es Set out? Exponer. Set out. Exponer, poner, partir, salir, preparar. Tiene un montón de significados esa pequeña frase, curiosamente. Está medio rara, pero tiene muchos. Es correcto lo que dijo Ramiro, entre varios más, ¿no? Muy bien contestado. La que sigue. Flight. ¿Qué es el flight? Lo que van a tomar los aeropuertos. Vuelo. Vuelo. Muy bien. Top off. En la parte de... ¿De dónde? Arriba. La parte de arriba o en la cima. Muy bien contestado, compañera. Hill. ¿Qué es Hill? ¿Qué es Hill? Colina. Exactamente, una colina. Muy bien contestado. Y la que sigue. View. ¿Qué es View? Ver. Ver o vista. Puede ser o sustantivo o verbo. Ambas son correctas. Ver o vista. Snowy. Snowy pues viene de Snow. ¿Qué es Snow y qué es Snowy? Nevada. Nevada. Muy bien. Nevada o Nevada. Y Volcano. ¿Qué es Volcano? Fácil, ya que no sepa, de plano le pasó de noche el inglés. ¿Qué es Volcano? Volcán. Volcán. Muy bien. Muy fácil. Lava Lake. Lago de... Lava. Muy bien. Tiene que estar uno medio, ya medio tocado para ir a ver un lago de lava o quererse meter a un lago de lava. Ya sería ya completamente un suicidio hacer la morición ahí, ¿no? Entonces, no le ocurra. Ya si lo van a ver, mírenlo de lejitos. Ni siquiera se le acerquen. Spend the night. Spend tiene dos significados. Puede significar o gastar o pasar. Entonces, spend the night no sería gastar la noche, ¿verdad? Sería pasar la noche. Lakeside Resort. ¿Qué será eso de Lakeside Resort? Un resort es un tipo de hotel. Hotel junto al lago o pegado al lago o al lado del lago. Esto se lo digo porque están medio interesantes, las dos medio raras, ¿no? Y la última, Head Back. ¿Qué significará eso? Volver. Volver, exactamente. Qué bueno que lo contestó bien, Raviro, porque me ha tocado muchas veces que hay alumnos que traducen palabra por palabra y dicen, por ejemplo, cabeza, espalda o cabeza atrás que dicen con eso. Obviamente que las traducciones no deben de ser palabra por palabra, sino significado por significado. Eso nos comentaban mucho cuando yo trabajaba de traductor. No se deben de tomar las cosas muchas veces literalmente. Entonces, esa es volver o regresar. Ya me queda menos un minuto para que me corte el Zoom. Ya saben, van a dar las 2.40. Ahorita lo más probable es que sean las 2.40, dependiendo de qué tan exacto está el cronómetro del Zoom. A las 2.45 más vamos a volver y ahorita las voy a poder por el grupo de anuncio a la hora que volvemos. Cinco minutos y regresamos, ¿no? Más o menos. Entonces, mientras me corta, vamos a ir checando esto. Ahorita vamos a leer lo que es la página 37, el anuncio, ¿no? Vamos a ir poniendo el libro en la página. Ahorita nos regresamos un poquito a la 36 para terminar la actividad. Vamos a esta página una buena vez. Este lo voy a ir poniéndolo, lo voy a dejar listo. Nada más estoy esperando el cachazo del Zoom y ahorita volvemos, ¿no? Váyanse preparando para leer ahorita un poquito de lo que es esta parte. Bueno, vamos a continuar. Nada más déme chanza porque no me está cargando la computadora como que el enchufe no sirve, la boca en vez de enchufa es ir rápido, ¿no? Dime unos 2 minutos entre ya los demás. Ahí está, ¿no? Ya quedó. Ya se pronuncia, ya quedó resuelto. Vamos a irle dando a compartir pantalla. Ahí está. Mientras ya los demás, este cuadro que está aquí, de convirtiendo la grabación de la junta, esto tengo que estar pendiente de ver que no me vaya a pasar porque si se me pasa, ande cuenta que no grabó la clase. Entonces, es un tirito cuando ya pasar eso. Tengo que ir borrando esto de aquí. Esto ya no lo ocupo. Y ahorita voy a poder grabar eso, ¿no? Ya después de eso, pues, lo subo aquí. Con este programa lo compilo todo y luego lo subo a YouTube. Pero eso ya es una explicación de otra cosa. Entonces, mientras llegan los demás, de modo, ya es hora, voy a ir comenzando a leer. Aquí dice, esta parte de aquí, dice, Perú, days one through five. Aquí dice Bolivia, aunque sea borroso, days six through eight. Y Chile, days nine through twelve. Días del uno al cinco en Perú, del seis al ocho en Bolivia, y del nueve al doce en Chile. Dice aquí, después de volar a la capital de Perú, Lima, después de volar a la capital de Perú, Lima, vamos a viajar a Ica, y manejar un buggy de las arenas into the Huacachina Desert, en el desierto Huacachina. Then will sandboard back down, the enormous sand dunes. Luego vamos a surfear en la arena, de vuelta a las enormes dunas. Next, a continuación, we will go on a three-day journey to trek through the Andes Mountains. Luego iremos en un viaje de tres días para viajar, valga la redundancia, a los Andes o a las montañas de los Andes. And see the beautiful Colca Canyon. Y ver el hermoso cañón Colca. We will have the chance, tendremos la oportunidad to see endangered species, de ver especies en peligro. Here, a key like the giant cóndor, como el cóndor gigante, and camp out under the stars. Y acampar bajo las estrellas. La que sigue, Bolivia, days six through eight. In the morning, en la mañana, we will fly to La Paz. Vamos a volar a La Paz. And then set out for Tiwanaku. Y luego salir a Tiwanaku to explore the ancient ruins. Explorar las ruinas antiguas. The next day, el día siguiente, we will mountain bike down the world's most dangerous road. Al día siguiente, vamos a ir en bici de montaña por el camino más peligroso del mundo. Qué onda es andar ahí, ¿no? Pero pues cada quien. Aquí ya se convirtió la grabación, déjenla. Grabo así rápido. Ahí está. Entonces, lo que sigue. Dice aquí, el camino de la muerte, pues obviamente que está en español, necesitamos traducirlo. Este libro, acuérdense, se emparte en todo el mundo, se usa en todo el mundo, así que muchas veces, en otras partes, por ejemplo, lo que aprenden los chinos, los rusos, pues les va a parecer extraño el nombre. ¿Por qué? Porque está en español. No está en su natal chino, en su natal ruso, o en el idioma que esté. The road, el camino, stretches for 42 miles. Se estira por 42 millas along the steep slopes por los empinadas pendientes off the Andes, de los Andes. And is very narrow and windy. Y es muy estrecho y ventoso. Hace mucho aire o mucho viento. Mucho aire no se debe decir, pero podemos decir motorforma en Sinaloa. Afterwards, después, we'll take a short flight. Tomaremos un vuelo corto and a jeep ride y un viaje en jeep do the Yakuma River al río Yakuma in the Madidi National Park. En el Parque Nacional Madidi. And swim with piranhas. Y nadaremos con piranhas. Fortunately, they're only small ones. Afortunadamente, solo son pequeñas. They might even be on the breakfast menu the next morning. Incluso pueden que estén en el menú del desayuno la mañana siguiente. Bueno, eso explica por qué se animan a meterse ahí, pero de todas formas no es recomendable meterse ahí igual. Cada quien, ¿no? La que sigue. Chile, days 9 through 12. We'll fly to the capital Santiago. Volaremos a la capital Santiago. Then, we'll go on a bike ride to the top of San Cristóbal Hill. Luego haremos luego viajaremos al sur por las montañas de los Andes. And climb the snowy volcano at Villarica. Y trepar o escalar el volcán nevado en Villarica. And see its lava lake. Y ver su lago de lava. We'll spend the night in a nearby, perdón, lakeside resort. Pasaremos la noche en un hotel junto al lago. Before heading back, antes de regresar to Santiago. A Santiago for the flight home. Para el vuelo a casa. Aquí viene esto como propaganda de visitas a tal parte, esto, etc. Eso nos interesa, ¿no? Vamos a regresarnos a la página 36. Aquí viene esta parte de aquí. Which of the activities in exercise one can you do in each country? Listen and read to find out. Esto es básicamente nos pide que leamos el ejercicio este, ¿no? O a la lectura de ese. Aquí tenemos esto, read again and write Perú, Bolivia or Chile. Escribe en dónde pueden hacer eso, en Perú, en Bolivia o en Chile. Where will you, donde tú puedes o dónde verás o dónde harás. See endangered animals. Ver animales en peligro de extinción. En Perú, en Bolivia o en Chile. Ahí le ponen ustedes ahí el país chiquito ahí con letras, ¿no? Sleep outside. Dormir al exterior. See parts of buildings built long ago. Ver partes de edificios construidos hace ya bastante tiempo. See a city from a high place. Ver una ciudad desde un lugar elevado. Y la última, swim in dangerous waters. Nadar en aguas peligrosas. Póngale en qué país va cada una. Esto es parte de su tarea. Muy sencillo y muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque ya leímos la parte de aquí. Ya con eso lo pueden hacer, ¿no? Ya con eso podemos seguir a esta parte que es la gramática. En la gramática viene el will. El will tiene dos maneras de usarse. Como imperativo o como futuro imperativo. Son muy parecidas y son casi casi iguales las dos. Por ejemplo, tú vas a hacer la tarea. You will do your homework. En vez de tienes que hacer la tarea te dicen vas a hacer la tarea. Te dicen así con modo. Eso es el imperativo. El imperativo es más que nada un comando y también se puede uno auto imponer y decir voy a hacer esto. I will do this. Yo voy a hacerlo. Para eso se usa el will y también como futuro imperativo. You will have to stay the night, por ejemplo. Vas a tener que pasar la noche para decir lo tienes que hacer a fuerza en vez de tienes que hacerlo. Lo vas a hacer. Eso es más imperativo y futuro imperativo. Para eso sirve el will y también hay un negativo que es el will not que se abre como want. Entonces aquí viene en afirmativo el will y el negativo lo que les digo del will not y el want. I, you, he, she, etc. Cualquier sujeto o cualquier pronombre personal. I will yo voy a o yo voy yo no voy a en este caso porque está negativo. yo no voy a ir a la playa mañana. I will not go to the beach tomorrow o I won't go to the beach tomorrow. Está muy sencilla esta parte gracias a Dios. Hay unas partes gramáticas que, ah, bárbaros, tienen como mil explicaciones, mil excepciones. Esta no. Esta está sencillita. I will go on vacation this summer. Yo voy a irme de vacaciones esta verano. Respuestas. Las respuestas son casi, casi como las preguntas. El will se conserva simplemente igual que todo, toda pregunta. Se intercambia el verbo y el pronombre personal o sujeto. Lo que sea. En vez de I will la preguntaría will I por ejemplo. En vez de will este no sé Florencio por ejemplo. Will Florencio lo que sea. Ahí sería la pregunta Florencio es perdón lo dije al revés. Es Florencio will en modo respuesta o en modo aseverativo y en modo preguntaría will Florencio. Están patas para arriba o están de cabeza. Y pueden usar el will y el won para responder también. Yes I will no I want yes he will no he want muy fácil muy sencillo. Aquí esta parte de la pronunciación esto no nos vamos a deter mucho en eso ¿no? Eso es con un audio el audio no lo tengo ahorita a la mano vamos a detenernos más en esta parte de aquí. Dice complete sentences with the correct form of will completa las oraciones con la forma correcta del will and the verbs in the list y los verbos de la lista Which sentence is a prediction? ¿Cuál oración es una predicción? Is an on the spot decision? Es una decisión en el acto gives information about the future o hay información sobre el futuro lo que me interesa es que pongan básicamente las respuestas estas ¿y cómo la vamos a hacer para contestar eso? Para contestar esto van a agarrar el will más un verbo por ejemplo este como aquella canción de we will rock you ¿no? Es will más un verbo en este caso rock aquí yo voy a hacer una ¿no? Por ejemplo aquí dice we y tenemos espacio para poder una de estas ¿no? Into Lima when we visit Perú en Lima cuando visitemos Perú aquí dice come venir not miss no perderse enjoy disfrutar have tener ojo porque el have puede usarse como auxiliar ojo con el have fly volar y buy comprar entonces aquí iría un will primero we will más uno de estos we will vamos a ir a Lima cuando visitemos Perú we will not miss into Lima no nos vamos a perder en Lima como que no checa ¿verdad? vamos a disfrutar en Lima como que tampoco vamos a tener Lima tampoco vamos a volar en Lima o vamos a volar a Lima cuando visitemos Perú yo le pondría we will fly into Lima we will fly into Lima when we visit Perú vamos a volar a Lima cuando visitemos Perú aquí todas las demás van a llevar will van a llevar will van a llevar will van a llevar will esta trae negativa normalmente se le pudiera poner un want pero aquí ya nos está restringiendo ponerle will not entonces esa sí está de simple así es así lleva un not ya nos está autodeterminando que va a ser negativo por lo tanto no necesitan incluir ningún want todas van a ser con will y así de simple van a contestar eso con el will y con el verbo perdón me están llorando los ojos la que sigue no me deja la última voy a tener que cerrar un poquito antes por causa de eso dice aquí la completa con espectacular short sand ancient steep snawy endangered y black side esto lo van a investigar ustedes de tarea qué significan estas palabras obviamente y cuál va con cuál está muy sencillo de hacer espectacular corto o chaparro sand arena ancient antiguo etcétera por ejemplo dunas no sé dunas este espectaculares o dunas de arena ahí van a investigar ustedes cuál va con cada una de ellas esta parte de aquí y el ejercicio B no se preocupen por eso eso no lo vamos a hacer de momento ni esto tampoco estoy reduciendo un poco no estamos haciendo todas absolutamente todas las actividades de las páginas porque sería muy larga la clase y como les he dicho estoy tratando de reducir para para no irnos hasta las tres horas que eran presenciales dicho eso prácticamente eso ya sería todo por el día de hoy alguna duda que haya hasta aquí hasta este punto antes de finalizar profe ¿por dónde dijo que le íbamos a mandar las tareas las tareas se mandan por lo que es el whatsapp por el privado como si estuviera mandando un mensaje con algún compañero que le diga hey sabes que lo que sea mándenme le tomamos foto y lo mandamos le tomamos foto nomás digo y lo mandamos nomás que se vea clarita la foto trate de que tenga buen enfoque y todo porque muchas veces me manda la tarea de unos plays no se fije profe que esta sale todo no se entiende nada de lo que dice entonces que se vea clarito si quiere escanearla o si tiene acceso a escaneada también escaneada pero con foto basta como usted guste siempre y cuando se ve clarito todos los ejercicios y si no tengo el libro nada más lo copio la libreta y lo contesto y ya lo mando igual exactamente si no tiene el libro pásalo a la libreta o a una hoja blanca contéstelo y póngale ahí esta respuesta es de la actividad tal si no quiere copiar absolutamente todo hay gente que le gusta copiarlo todo como base ellos como archivo si usted quiere poner las pude respuestas vamos a ponerme aquí ejercicio 5 parte A por ejemplo es arena por ejemplo ahí nomás con eso ya con eso sé que lo está contestando lo está haciendo ¿alguna otra duda? no todo bien muy bien perfecto entonces siendo las 3.3 de la tarde del día 10 de febrero 2021 sea por concluir la sesión del día de hoy no se les olvide su tarea para el día de viernes a media noche más tarde nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el próximo canal pasen un buen día ¡Gracias! Gracias.